En un importante resultado operativo de control fue posible la captura de tres hombres identificados como Víctor o el Sombrerón de 27 años, Carapela de 18 años y Campo de 40 años de edad por los delitos de concierto para delinquir, homicidio en grado de tentativa y de hurto calificado y agravado, quienes serían los responsables de un hecho delictivo presentado el pasado 1 de mayo contra un comerciante de la ciudad. Gracias a todo el tema tecnológico a través de cámaras de seguridad pública, privadas, a través de seguimientos de otras cámaras donde se pudo ubicar la ruta de escape de estos bandidos y después de un trabajo importante de investigación criminal, El día de hoy se logra la captura de tres personas por los delitos de homicidio en grado de tentativa, hurto calificado y agravado y concierto para delinquir. Importante que en menos de 15 días se logra dar con los resultados en este lamentable hecho presentado el día 1 de mayo. Por su parte, el coronel Gustavo Adolfo Martínez explicó detalladamente la función que cumplía cada sujeto en el momento de los hechos. La vida y la protección de los bienes son derechos que nadie puede arrebatar o poner en riesgo.